...porque, si bien hoy están abajo, son de sencillo protagonismo internacional. Mariano, aquellas competencias que muchas veces excedían lo deportivo, que el clima se vivía fuera de la cancha y se trasladaba dentro de la cancha, con más de alguna agresión. Aquí hasta ahora es todo normal, todo tranquilo, hay mucho apoyo para el equipo colombiano, y Boca, que siempre ha traído el público a estos estadios, es un puñadito de simpatizantes, más que nada colombianos que viven por aquí, en algún rincón de la tribuna, que ya va a encontrar nuestro director. ¿Qué le estará diciendo Riquelme Amarilla, no? Le iba señalando el círculo central. Te doy una estadística que tiene que ver con equipos argentinos de Amarilla, que solamente es una estadística y no refleja nada. 13 partidos ha dirigido de equipos argentinos, 10 triunfos de los equipos argentinos y 3 empates. Esto quiere decir que nunca un equipo argentino ha perdido cuando Amarilla pitó. Allí está el árbitro paraguayo, y Palermo que llama a sus compañeros. Además, la humareda, aquí se acostumbra Mariano a escuchar el himno colombiano antes de empezar el partido. Además, la humareda decía, enturbia, se ve que hay viento, ¿no? Porque está lleno y rápido. Sí. Pero enturbia un poco la visibilidad. Electrocables. Caminos de energía. Ese fue un gol de calidad, como el agua del acueducto de Bogotá. Salvo. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video